Vamos a necesitar un sartén, agua, queso y moldes. En mi caso es de un sol. Comenzamos. En un sartén ponemos agua, queso y maniamos poco a poco. Vamos echando más queso hasta lograr la consistencia espesa. Luego vaciamos a nuestro molde y ponemos nuestro gancho de alambre para colgarlo en la pared. No olvides dar golpecitos para que no queden burbujas en nuestra figura. Y ponemos a secar hasta que el yeso se caliente o más o menos una hora. Una vez que ya se secó sacamos la figura y vamos a retirar el exceso de yeso con una navaja con la misma mano. Ahora lo pintamos del gusto que tú prefieras. Este es el resultado. Espero les haya gustado. Si les gustó no olviden suscribirse para ver más videos como este. No se olviden suscribirse, déjame sus comentarios y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!